Y con esto nos vamos hasta Nueva York Nueva York Y ahora venga el tapón Estás escuchando a la supremacía sonidera El grupo que nació con calidad Y ahora venga el tapón Y esto sí es amor Y a los demás Bueno, bueno, bueno Y ahora venga el tapón Escucha esto Moisés y Robin Lemilla Y ahora venga el tapón Y ahora venga el tapón